La droga incautada habría salido de Jamaica con destino a Costa Rica. Sin embargo, el supuesto dueño de nacionalidad jamaiquina y otros tres supuestos pescadores del municipio de Laguna de Perlas fueron sorprendidos por miembros de la Fuerza Naval con el cargamento cerca de los Cayos Perlas, por lo que fueron trasladados a Bluefields y entregados a la Policía Nacional de Bluefields. Cuatro detenidos. De ellos, no anda ninguna identificación de ellos, pero sí dicen tres de ellos, ser nicaragüenses, dos de Laguna de Perlas y uno de Bluefields. Y hay un cuarto que dice ser jamaiquino. Entonces el destino era Costa Rica. De acuerdo a la inteligencia nuestra, el destino era Costa Rica. Iba en la ruta Jamai-Costa Rica. ¿Cuántos sacos de droga y qué más se les incautó a estas cuatro personas? Se les incautaron cinco bultos grandes. Se les incautaron cuatro paquetes a granel, también siempre de droga marihuana. Y hay otra cantidad de droga a granel que viene en un balde, que también lógicamente hay que esperar el peso para dar finalizado, como dicen, el pesaje total de esa droga. ¿Dónde se da la captura exacta de estas personas? Esta captura se da en la zona de Cayos Perlas, entre los Cayos, Sabana, Kip. ¿Además de la panga, los bultos, ellos andaban armas, dinero? No, no se les encontraron armas dentro del proceso de requisa, dentro del proceso de captura y dentro de todas las pesquisas que se hicieron en la zona de captura, no se encontraron más que las cosas que hasta ahorita se están teniendo, que están ustedes obteniendo. ¿Ni dinero? Nosotros fuimos a dejar un viejo a un lugar abajo de Jamaica, hay una piedra ahí. Fuimos a dejar un viejo que estaba aquí en Nicaragua, hace, tenía aquí en Nicaragua 45 años, vino de Cipote de Jamaica, dijo, como somos conocidos, somos amigos, él estuvo aquí en Nicaragua como pescador de tortuga, pescado, langosta y camarón. Él quería ir para su lugar y no sabía cómo llegar, entonces, como yo, como mi hermano tiene su lancha, él lo pagó algo y le dijo que lo vaya a dejar allá a la piedra y de ahí lo van a venir a recoger. ¿Y esto que traían ustedes? Es de Elbe, topamos allá, está, ves el otro. ¿Cuál de ellos? ¿A dónde lo recogieron ustedes? El flaquito, en esa misma piedra. ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? Buscando por el lado de Jamaica.